Próximamente tendrá lugar la primera exposición y venta de jacuzzis en Marbella. Aquapool Expo estará lista para recibir visitantes durante 8 días a partir del 19 de marzo del 2021. Aquapool Expo es también un evento online. Inscríbase para recibir ofertas exclusivas del fabricante si desea participar sin salir de casa. Podrá descubrir los últimos modelos y tendencias, recibir información sobre todos los aspectos del jacuzzi, desde su fácil mantenimiento hasta los beneficios que tiene para su salud. Le mostraremos cómo un jacuzzi puede cambiar su vida. Nuestros expertos están listos para ayudarle. Le esperamos con una amplia selección de jacuzzis con 5 marcas distintas y precios desde los 2.995 euros. Visítenos y llévese a casa el jacuzzi de sus sueños. Regístrese y reciba su entrada VIP hoy mismo.